Ok, vamos a bajar esta Honda 2003 Ok, sacamos el water pump Ok, aquí está el nuevo Ok Es una 2016-2016 Honda CR-V Texas 2016 Honda CR-V That's the old water pump Si Si Llegó a su stack Se amarró A ver aquí la La banda Vamos a crear el taller de Maranata Vamos a crear el taller de Maranata Vamos a hacer el taller de Maranata Viña Concentro Los Voces Mi